¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! Bueno, es un programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y del Centro de Comunicación de la UJAD. Y este programa lo transmitimos aquí en Canal 35. Estamos conduciéndolo entre mis amigos. ¡Muy buenas tardes! Buenas tardes, maestro Gildardo, igual. Efectivamente, es una tarde tranquila, fresca. Ya huele a Navidad, cada día más cerca. Y el programa de hoy, le invito a que nos acompañe, es un tema muy actual, fresco, un tema casi de diario. Y ojalá y permanezca con nosotros. Muy bien. Bueno, como todos los martes, agradecerles que nos sigan por TVUJAD y Radio UJAD, en este espacio de la División de Ciencias Económicas-Administrativas, donde se revisa de lo más objetivo posible esta complicada ciencia que es la ciencia económica. Hoy, creemos que no es la excepción. Ya bueno. Pues fíjense que hoy vamos a revisar dos puntos que se nos hacen bastante interesantes. Por ejemplo, el Plan Nacional de Infraestructura. Y otro tema es el sector transporte. Y vamos a enfocar el análisis particularmente en la parte del transporte aéreo. ¿Por qué revisar estos dos puntos? En primer lugar, porque prácticamente el Presidente de la República hacía un análisis, junto con todos los empresarios de este país, en donde al país le faltan muchísimas infraestructuras. Carretera, aeroportuaria, portuaria, y construcciones diferentes. Y esta infraestructura, si no se crea, si no se desarrolla, afecta prácticamente el desarrollo o el crecimiento de cualquier país, en particular de la economía y el bienestar de todos. Y uno de los empresarios decía por ahí que es importante crecer en infraestructura porque eso permite que todas las actividades que se generan en la economía y en la sociedad puedan fluir. Muchas economías que han apostado y han invertido en infraestructura han buscado o han ido manejándose hacia esos escenarios de desarrollo de la economía y de la sociedad. Entonces, por ahí va el tema de hoy. Y el otro punto que tiene que ver con el transporte aéreo. Es muy importante el transporte y vamos a ver el transporte aéreo porque es un sector muy, muy puntualizado. Se va a crear un aeropuerto, o reconstruir un aeropuerto de Santa Lucía y otros espacios del país. Pues bien, comenzamos con el plan de infraestructura, que es el objetivo, no es más que fomentar la inversión privada y la inversión pública. El gobierno federal tiene para el próximo año y los años venideros 60 proyectos a lo largo de los seis años. Y obviamente la iniciativa privada prevé participar en 15 proyectos inmediatos. El Consejo Coordinador Empresarial, que es el que se reúne con el Presidente de la República, dicen que ellos van a participar de entrada con 158 mil millones de pesos. Y eso es lo que contemplan ellos en 15 proyectos de los 60 proyectos de entrada. Y obviamente otro grupo importante que financia proyectos, que es la Asociación de Bancos de México, también se suma al esfuerzo nacional y dicen que ellos disponen de 600 mil millones de pesos para esta obra que emprende el gobierno federal y la iniciativa privada. Yo creo que el jalón que le den estos dos, o diríamos apalancamiento, que eran estos dos sectores, la iniciativa privada como inversores y la banca nacional como financiadora de estos proyectos, creo que va a ser un impulso importante a la economía del país en el próximo año 2020, que ya está a la puerta de la izquierda por iniciar. Bolívar, comentamos. Sí, igual estoy de acuerdo contigo, pero algo me gustaría comentar con respecto al informe. Bueno, estamos acostumbrados aquí de que siempre estábamos, no se va a hacer, lavando esto, decíamos también, es cierto, no se puede crecer nada más con puros programas asistenciales. Se requiere la inversión, la inversión productiva, la inversión la que va a generar este desarrollo. Ya se había intentado una vez, no se logró, parece que esta vez va porque va. Entonces esto representa un apalancamiento para el desarrollo de la economía nacional. Y bueno, la banca está en disponibilidad de poder financiar estos proyectos de tantos, se habla más de miles de proyectos, pero se reduce a tantos. 60 proyectos. 60 proyectos específicamente, y entonces está en la infraestructura, que es la que va a generar las condiciones para el desarrollo. Y que nos falta muchísimo en infraestructura, en caminos, en carreteras. Y sobre todo darle mantenimiento a lo que ya existe y crear otras conexiones que no tenemos. La parte del transporte ferroviario, la parte del transporte vía marítima, en fin, hay muchísimas obras que se tienen que hacer que eso impulsaría de alguna manera el crecimiento de la economía. Gildardo. Yo creo que es un anuncio muy importante, coyuntural, porque el panorama internacional no es muy halagador para la economía a nivel mundial. Hay todo un proceso de caída del PIB a nivel mundial y lo que implica, bueno, que se va a resentir no solamente en los países con economía desarrollada, sino en países con economía emergente, como es la de nuestro país, y que están vinculados de una manera así como siameses en la economía norteamericana. Entonces, hacer un replanteamiento para el mercado interno, hacer un proyecto de esta magnitud donde gobierno se junta con la iniciativa privada y abarcan diferentes frentes para impulsar estas inversiones y no esperar a que el capital internacional, que ese se mueve en un ciclo exactamente en función al panorama que se presente. Pero si ahorita ha caído la inversión, ha caído la atracción de las inversiones de capital extranjero y en lugar de invertir a actividades productivas, se han ido a refugiar, por ejemplo, a algún instrumento de carácter financiero, bueno, nuestro país tiene que tomar un plan y el plan este de este proyecto de crear, invertir en infraestructura coordinadamente con los industriales y los banqueros, yo creo que es la mejor opción y respuesta a la coyuntura actual de la economía mundial. Yo creo que así está el asunto. El presidente de la República anuncia estos 60 proyectos y obviamente durante el sexing. Y estos 60 proyectos que van desde la construcción de cartera, que va desde la ampliación de hospitales, que va desde la creación de salud y conjuntos habitacionales, que va de la parte de trenes, que va el proyecto que tenemos en Salinas Cruz, en fin, una serie de proyectos que van a permitir de alguna manera hacer más dinámica y hacer más conectividad que se necesite en el país. A veces no conectamos el Golfo con el Pacífico, no podemos ir de un lugar a otro, o el norte con el centro, o el sur con el centro, o el norte con el sur. Es decir, no hay una conectividad vía terrestre y mucho menos la parte de comunicaciones, ¿no? Entonces yo creo que por ahí van los proyectos que el gobierno federal tiene en mente y que se sumó, unieron esfuerzos estos grupos empresariales con el gobierno federal. Obviamente es cierto y cierto en el informe que dio el domingo pasado, que sí, que espéreme tantito, en este año déme un poco de espacio para crear todas las bases que se necesitan para poder arrancar. Y esta es la propuesta que ha aumentado, es todo lo tanto que entraba en el programa. Sí, obviamente, o sea, nos estábamos yendo muy, muy, este, positivistas, ¿no? Que ya, y él dice, no, estamos, déme un año más. O sea, él está consciente, pues, de que las cosas van a ir cambiando y que este es un detonador, ¿no? Este es un detonador para el desarrollo. Algo importante también es la distribución de ese paquete, tanto en el norte como en el centro y como en el sur. Distribuido está estos paquetes que estás hablando tú, tanto en la inversión en el norte como en la inversión en el sur. Claro que la tendencia del gobierno federal es impulsar el sector, la zona sur-sureste. Es que la parte de la república, esta parte de la zona sur-sureste, no se ha sumado al esfuerzo nacional. Y si realmente todos estos proyectos en conjunto se impulsaran en esta zona del país, esta región, esta zona sur-sureste, se impulsaría el esfuerzo nacional. Y ese es el desarrollo económico que debemos tener. Porque sí, el otro México es del centro hacia el norte, pero del centro hacia abajo son otras acciones que hay y otro panorama, el otro México. Entonces, realmente, si ven con apasionamiento las cosas como vivían, que lo ve el presidente, sino que el presidente y su grupo de gente con que administra este país ven que la única forma de que este país se desarrolle y crezca es esta zona. No hay que olvidarla. Se ha convertido en proveedor de recursos y materias primas, pero no le han agredado valor a lo que aquí se genera en esta zona del sur-sureste. Sí, Agilardo. Fíjate que, aunque hay una atención diferente a otras administraciones hacia la zona sur-sureste, tampoco se olvidan las otras zonas. Claro. Por ejemplo, de este paquete de los primeros 145 proyectos, 49 van para la zona norte, 45 para la zona centro y 42 para la zona sur-sureste. Entonces, ok, el sur-sureste tiene enfocado quizás los tres proyectos más importantes de esta administración, que es la refinería, el Tren Maya y la conexión de Pasacualcos con el Istmo, con Salina Cruz, el Tren del Istmo, que son tres inversiones, pero eso no implica que no se hagan obras también de gran magnitud en el resto de España. Por eso es cierto, está distribuido. Por eso, son proyectos que son importantes, imagínate. Decían alguien, oye, ¿por qué nada más el Instituto de Piedad alcanza con 15 proyectos? Es que hasta ahí, está pidiendo espacios. Sigo platicando, ¿les parece? Regresamos. Continuamos. Continuamos. Bueno, y estamos de regreso, estamos platicando estos temas del Plan Nacional de Infraestructura, el gobierno de la República está poniendo a la luz del país, pero fíjense que nos dio un mensaje de una persona, Jorge Luis Cortés López, nos pregunta un ejemplo de monopsonio. Monopsonio en el Cormeda significa como único comprador, monopolio como único productor. Un ejemplo de monopsonio es que alguna empresa sea la única que compre todo lo que se produce, el gobierno que acapare la compra de todo lo que se produce, o algún grupo en particular compre todos los, quizá las tiendas departamentales que conocemos nosotros, eso significa único comprador monopsonio. Y monopolio es el único productor, una sola empresa que es la que genera toda la producción y monopsonio es el único que compra, acapara toda la producción de algo, eso es lo que hay. En el caso de las coordenadas que preguntabas, de forma vertical es el eje de la Y y de forma horizontal el eje de la X. ¿De más? La abscisa. La abscisa. Ahí se tratan las curvas de indiferencia, las curvas de demanda, de oferta, el análisis que se puede hacer en caso de microeconomía. Por ejemplo, cuando hablamos de curvas de indiferencia, tiene que ver prácticamente con el comportamiento del bienestar en la compra de bienes, el bien Y o el bien X o ese grupo de bienes que se generan en la economía y que prácticamente uno con el afán de satisfacer nuestras necesidades, con el ingreso que percibimos, tratamos de generar un plan de compra, de consumo, comprando bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades. ¿Y cómo lo medimos nosotros? A través de las curvas de indiferencia que más tarde se trasladan como curvas de demanda, ya sea de mercado o de forma particular. Y luego también se puede representar ahí el equilibrio, el punto de equilibrio, el equilibrio financiero, el equilibrio de mercado, bueno, en fin, para eso se representan estos pasos. Pero más aquí en Tabasco de un oligopsonio, creo que sí existe el oligopsonio. ¿Un grupo de compradores? Un grupo de compradores que definen y determinan los precios. Y eso en Tabasco y en la zona sur sureste se da que es exactamente los compradores de ganado en pie. Los compradores de ganado en pie, antes había competencia entre ellos para los productores para comprar, pero hicieron acuerdos entre ellos y semanalmente definen a cómo se va a pagar el precio de un animal en pie dependiendo de los kilogramos, ¿no? De 100 kilos a 200, un precio de 201 a 250 y son ellos los que imponen precios. Entonces, en el mercado... Pero vendría siendo con un monopolio. ¿Un monopolio de la carne? Es precio, es un oligopsonio. Son varios, un grupito de compradores, cinco compradores... La que maría la carne, la compra la carne, el peso, sí. Ellos definen el precio. A los compradores, aquí en la ley de la oferta y la demanda quedó totalmente desplazado. Totalmente. O sea, ese mercado perfecto no existe, solamente por tu una referencia. Este es un mercado imperfecto. Un mercado imperfecto. Controlador de todo. Ese es el monopolio, controla. Pues fíjate, estamos transmitiendo aquí el canal 35 a TV UJAD y obviamente en Radio UJAD estamos transmitiendo que aprendamos economía y obviamente participa nosotros a ver tú qué opinas de este programa, tus recomendaciones, lo que tú quieras comentar a este tema. Tenemos un teléfono en el estudio, el 358-1596. Naturalmente, aquí recibimos sus mensajes de todos y cada uno de ustedes. Y bueno, aquí en Canal 35 de TV UJAD. Estamos platicando este tema de la infraestructura, del Plan Nacional de Infraestructura que el Gobierno de la República trata de impulsar aquí en el país. Un detalle que a mí llama la atención es el comentario que hace el presidente de la CONCAMIN, tal Francisco Cervantes. Dice, qué bueno que se hacen todos estos planes o este Plan Nacional de Infraestructura, pero dice él, no dejemos afuera el sector construcción. El llamado, lo que hace el Infonavit. Dice, no hay que dejar afuera el sector viviente. Y le preguntan por qué. ¿Por qué? Porque ese es un detonante importantísimo en la economía. Porque dice que por cada casa que se construye en el país, hay 37 ramas de la industria que contribuyen, incluyendo los comercios. Y es cierto, construir casa implica compra de cemento, arena, grava, bloques, varillas, materiales, todo lo que implica construir una casa, material eléctrico, pintura, el piso que se le pone, los tubos de agua, la cuestión de conductores, todo eso. Y dice, dentro de este Plan de Infraestructura, es importante seguir sosteniendo el sector vivienda. Es un sector que permea en 37 ramas de la industria. Y esas obviamente tienen que ver en el crecimiento también de la economía, decíamos. Sí, efectivamente, ese es el término correcto, Infraestructura. ¿Por qué? Porque es la que va a generar esa parte de valor. No genera nada más el material de construcción, más general, todavía aún más los seres domésticos. Se va a generar un poquito más de manera directa e indirecta al proceso de la economía. La infraestructura se refiere a las bases que van a dar para poder avanzar, desarrollarse, expandirse. Claro, claro, decía Ailardo. Yo creo que este anuncio que hizo el presidente con los industriales y los banqueros, es un anuncio de corto plazo, porque hay planteamiento hasta el 2024. Yo creo que es muy importante la infraestructura en toda su complejidad. es el motor, es la red, es las venas, vamos a llamarle así, de un cuerpo, de un todo, como es el caso de una economía. Pero además, de 1.600 proyectos, seleccionaron 145. ¿Y hay 60? ¿60 son los que hurgen en este momento? Sí, pero, por ejemplo, se están planteando 42 proyectos de carretera que van a rebasar los 67 mil millones de pesos. ¿Qué implican las carreteras, por ejemplo? Pues es conectividad, conectividad, conexión. Ocho ferrocarriles y trenes suburbanos. O sea, no nada más va a ser el Tren Maya, sino que hay otros planteamientos de infraestructura, de conexión de zonas suburbanas, la Ciudad de México con Toluca, la Ciudad de México con Guadalajara, que son proyectos que se han quedado rezagados y que de alguna manera se van... Y que se puede construir el Estado de México, el Tren de México, pero ahí fuera todo es más muy largo. Los puertos, se le va a meter recursos a 22 puertos, rebasando los 70 mil millones. Y, curiosamente, los aeropuertos. Cuando hablamos de aeropuertos, todos nos metemos a la polémica de Texcoco y de Santa Lucía. Bueno, se está hablando de rehabilitar, de consolidar 29... Y te adelanto del tema que sigue, 74 aeropuertos tenemos en el país. Sí, por eso. Pero se van a rehabilitar 29 y con una inversión que no es más de 40 mil millones de pesos, que implica actualizar, meter en dinámica toda esta infraestructura que de alguna manera, bueno, ni Santa Lucía, es todo México, sino que las regiones tampoco pueden quedarse totalmente abandonadas, sino que tienen que ir a la par... Tienen que ir a la par de los... Para irse rehabilitando y actualizando toda esta infraestructura de aeropuertos. Que de otra manera impulsa el turismo también, que es la otra parte. Claro, claro. Que es la otra parte que es muy importante del acuerdo. Que sea... Y es que, como decía Gildar hace un rato, no todo es el centro, no todo es Santa Lucía, sino que se tiene que impulsar toda esta zona. Todo el país tiene que pensarse en lo que se tiene que proyectar. Un desarrollo regional. Es que si tú ves, sin apasionamiento, ve esta zona, caray. Es la que menos conectividad tiene. Es una sola carretera que atraviesa el país. ¿Y de ahí dónde? ¿A qué otra parte? Una carretera que... Un intento de autopista que... Hay tramos que no se construyeron, hay tramos que ahí están a la mitad. O sea, ¿qué le falta? Como que todas las cosas se fueron haciendo a medias, por pedacitos. Carreteritas angostas. ¿Con qué conectividad? Yo creo que por ahí va el proyecto del presidente. Te interrumpimos, hermano. ¿Qué decía? No, yo creo que no nada más van a ser carreteras. Hay proyectos turísticos. Se está haciendo un planteamiento de más de 15 proyectos de carácter turístico donde la inversión va a rebasar los 250 mil millones de pesos. Que eso, de alguna manera, unido a lo de la infraestructura de comunicación, va a consolidar a este sector. A ese sector turista. Y también la comunicación. Creo que es un factor muy importante estar acorde con el desarrollo tecnológico. Y en ese sentido, se están planteando cuatro obras donde se van a invertir más de 100 mil millones de pesos para consolidar estos proyectos de comunicación. Y un factor muy importante que está vinculado hasta con la salud. Este tipo de obra de infraestructura, que es agua y saneamiento. Es importantísimo. Es importantísimo para el sector salud. Y sobre todo por la parte ambiental. Ambiental y del ser humano mantener en condiciones mínimas de bienestar, dándole este tipo de infraestructura que requiere para tener mejores condiciones de salud. Qué bueno, ¿no? Porque son proyectos que van a la par de la palabra bienestar. Esa es la idea del bienestar. No es nada más invertir en cosas de renombrón, sino que todo esto que se va a hacer tenga que ver con el bienestar de la población. Y es que son detonadores. O sea, son proyectos que van a aprender. No es nada más el bienestar, sino también la parte económica de la región. Entonces, yo creo que sí son proyectos que valen la pena. Bueno, quizás más adelante lo vamos a ver. Entonces, vale la pena medir su grado de la parte de efectividad y el bienestar que van a dar. Genera empleos. Ese es el gran conflicto que hay. ¿Te imaginas la cantidad de empleos que se van a generar cada uno de estos proyectos? Las constructoras de carreteras en carreteras, en construcción de edificios, gente que se va a emplear para estos trabajos. Entonces, esa es la idea. Yo creo que lo que pide el presidente es que denme tantito un poquito de paciencia. Ya ahorita, esa relación que se había perdido entre los grupos empresariales y el presidente de la república, que ya se restableció. Seguimos platicando el regreso, ¿te parece? Regresamos. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso. Me estamos transmitiendo aquí, aquí, desde el canal 35, en el estudio de XH UJAT. Aprendamos economía. Y participa, participa con nosotros. Déjanos saber tu comentario aquí en el 358-1596. Te lo puedo contar en el estudio. Y así nos enteraremos de lo que tú piensas de este programa y de nuestro canal UJAT. Bueno, estamos platicando el tema este, y vamos cerrando porque ven otro tema, del Plan Nacional de Infraestructura. Oliva, Gildardo. De lo que yo, el último que ramos prácticamente, que prácticamente la infraestructura de este plan, sigo insistiendo, va a ser para la economía tan importante porque va a ser un boom, un boom económico, va a detonar precisamente el crecimiento de la economía. No lo espero que sea ya, pero sí estamos hablando de un corte y menor plazo. Bueno, todos sabemos que aquellos países que invierten en infraestructura consolidan su mercado interno y es un potencial para su desarrollo. Hay ejemplos como China, que cuando traía un ritmo de crecimiento de cerca del 12%, pues casi había una inversión en infraestructura que rebasaba el 30% de su PIB. O sea, todo se canalizaba a crear esas condiciones objetivas que iban a ser la base de su desarrollo. Nuestro país, independientemente de toda esa nube gris y de todos esos comentarios... Todo lo que se dice. ...de que se ha dicho, de que la economía crece, que no está creciendo, de que el dólar se iba a ir a 50 pesos, que iban a expropiar... Tu casa. Tu casa. Tu coche. Todo lo que tira. Toda esa publicidad negativa de aquellos intereses que se vieron afectados con la llegada de esta nueva administración. Bueno, creemos que un factor importante es la iniciativa privada. Y el hecho de anunciar la iniciativa privada, un proyecto de esta magnitud, donde va a ser recurso privado, que se va a invertir y que además la banca apoya ofreciendo recursos frescos para echar a andar todos estos proyectos, bueno, es un buen mensaje de que la actual administración está tomando el hilo de la economía. Este año sí ha sido un año muy complicado. El primer año se tienen que poner bases de diferente índole para poder plantearse objetivos con otra dimensión o con otro sentido a como se venía manejando la economía en nuestro país. Yo creo que la actual administración ha pasado su primer año, lo ha hecho haciendo todas esas bases, resolviendo la mayor parte de sus compromisos. Más del 80% del compromiso de gobierno lo ha resuelto. Hay asuntos pendientes que no se resuelven de un día para otro, como es el caso de la seguridad y es el caso de la economía. Pero la economía, insisto, nos encontramos coyunturalmente en un ciclo de caída del PIB a nivel mundial. Y esto es una estrategia muy bien replanteada, gobierno, empresarios y banqueros, para de alguna manera defender el mercado interno. Lo que no se pueda obtener de los movimientos de la inversión extranjera, que sean los empresarios y banqueros de nuestro país, que hagan este impulso para mantener las condiciones mínimas de nuestra economía. Yo creo que el presidente y los banqueros y los empresarios nacionales llegaron a un acuerdo tal, donde ya hoy se ponen las cosas en claro, el presidente habla en serio, los banqueros y los empresarios también en serio, y llega a esa parte, no estamos jugando. Esto va parejo. Entonces yo creo que estas reuniones que estuvieron, que han tenido varias, como el presidente de la República y su equipo de trabajo, obviamente ha ido para ir dándole forma y hablando en plata, como se llama comúnmente. La confianza, ¿no? La confianza que hay que tener y que no estoy jugando y bueno, vamos a trabajar juntos. Yo creo que esa apertura que el presidente contra este grupo de empresarios del país, creo que es bastante claro y eso implica el que ya se emboletaron ellos con estos 15 proyectos, con más de 158 mil millones de pesos y con las 600 mil que aporta la banca para empezar. Yo creo que por ahí va la parte seria de estos proyectos y esperemos en Dios que el próximo año empecemos a ver ya otras cosas diferentes de lo que tuvimos en el año 2019. Sí, las condiciones que dijo el presidente, pues son realistas, realmente está consciente de que las condiciones son difíciles, pero esto, aquí está. Es que si no se empieza, si no se hace algo, seguimos en lo mismo. Entonces la idea es esta, ¿no? Que salga este atollador del país y nosotros, ¿no? Bueno, ahí está más relacionado con este tema, es el sector transporte. Es otro de los aspectos que se va a ver beneficiado con la obra de infraestructura carretera, portuaria, aeroportuaria, que se necesita en el país. Y este sector transporte, según los investigadores y el gobierno menciona, de que aporta al Producto Interno Bruto del país el 6.4% de toda la riqueza gancelera de este país. Y de este sector transporte, obviamente existen los investigadores, que creció prácticamente a un ritmo del 3.8% en los últimos dos años y eso lo hace interesante. De este sector transporte que hablamos nosotros es, obviamente, revisar tres cosas. La parte carretera, la parte aérea, la parte ferroviaria y la parte marítima. De estas cuatro ramas del sector transporte, queremos nosotros analizar la parte aérea. ¿Por qué razones? Es la que más ha sido comentada, analizada y puesta en la mesa de análisis de todos quienes se han visto involucrados en este tema. Y por ahí vamos con la parte del transporte aéreo. Y le damos algunos datos, por ejemplo, el 50% de las cosas que se trasladan prácticamente a los Estados Unidos va por la parte ferroviaria, un 10% y por la parte carretera. Por la parte terrestre. Pero el resto se hace por vía aérea. El comercio que se realiza de manufactura en otra parte del mundo, o por la parte marítima o por la parte aérea. Entonces, por eso, el transporte aéreo juega un papel fundamental en el desarrollo de la economía y por esa ruta es que nosotros vamos a iniciar nuestro análisis de este sector que es importante en la economía. Por ejemplo, se dice que en el 2018 se trasladaron 97.3 millones de personas por avión. Creció 7.6%. En el caso doméstico, está dividido de esta manera, de 62 millones se movieron en avión aquí a nivel nacional y 46 millones, más o menos, 32 a nivel mundial. Bueno, por ahí el sector transporte aéreo es el que vamos a comentar nosotros en este momento. Bolívar. Sí, bueno, es que realmente los otros tipos de transporte, como el terrestre, como el marítimo, si hablamos de coste de producción, bueno, ahí está la situación, ¿no? Pero este tipo de transporte, de transporte aéreo, pues viene jalando, viene en aumento en su participación dentro de la economía y cada vez la hace más. Fíjate que, hablando del aeropuerto, en este caso, yo recuerdo cuando empezó el aeropuerto de Villahermosa, uno que otro vuelo se veía por ahí, de allá se oía un avión de vez en cuando. Hoy hay una dinámica de vuelos, aquí Villahermosa, que es una ciudad mediana, no es una ciudad grande, en donde también se ha incrementado y el problema que hay a nivel nacional es que ha crecido de forma tal, se habla de tasas del 7% anualmente y hace que eso se ha congestionado. Por eso el caso de los aeropuertos de Nación de México, el caso de Guadalajara, aquí hay tres aeropuertos fundamentales e importantes en el país, el de la Ciudad de México, el de Guadalajara y el de Cancún, son los más importantes. Es un sector importantísimo. Hace un rato adelantamos un dato. Sí, por el área turística. Sí, 74 aeropuertos tiene el grupo de aeropuertos que tenemos en el país y todos esos requieren del mantenimiento o se han concesionado o han tenido un trato muy importante en el manejo de la vía aérea. Bueno, yo creo que dentro de la infraestructura de comunicación el transporte aéreo es fundamental por la dinámica, la rapidez de la conectividad. Y la relación que hay con otras partes del mundo. Sí, por eso, la conectividad que hay a nivel internacional, a nivel local. Así es, ha crecido, es una fuente, es una estructura que se sustenta el turismo. También hay carga, o sea, mucha carga no solamente se va por los... Por vía marítima. Por vía marítima, sino también... aviones, aeropuertos, se maneja carga más especializada. Y es más liviana. O más liviana. Por eso, en el corto periodo... Pero hay una fluidez. Hay una fluidez. O sea, hay una actividad comercial, como decía, la actividad comercial genera... Compras ahorita y teatro, que en la tarea lo tienes acá. Claro. Está generando esa parte. Pero implica... Tomando el ejemplo que tú dices de Villahermosa, tiene un carácter internacional. Venían los turistas aquí, dormían y al día siguiente se iban a Palenque. Pero cuando a Palenque les van a categoría internacional, directamente a Palenque. No, pero fíjate que no. La línea aérea que llegaba a Palenque no ha mantenido... Pero te digo, se fueron líneas de aquí de Villahermosa, se fueron líneas, porque ya no había esa parte. Bueno, se fueron porque cayó la actividad económica en la entidad desde el 2013, 14, empezó a sentirse... Aquí fue eso, porque te digo, los empresarios se empezaron a quejar, pero vieron la situación, o sea, no lo retuvieron aquí. Por eso, pero la línea aérea que entraba a Palenque ya está, suspendió los... No, la línea aérea no va de aquí a allá, la línea aérea va de allá. Ya no vuela, ya había hermosa nada más. Ya vuela de México a Palenque. La línea aérea que era esta Villahermosa y no había ya esa parte, se suspendió, inclusive esa compañía se retiró por un tiempo. Ya no existía. Porque no existía actualmente, porque genera otra actividad. Los empresarios pudieron que generaran aquí otra actividad... ¿O regresaron a Villahermosa? Para detonar, pues, esa parte, porque este transporte aéreo se detona el turismo. Pero ya no dio para mucho el aeropuerto de Palenque. Y se quedó. No concentró, no jaló lo que se pensaba. Sigue Villahermosa siendo el centro para el turismo de esta zona norte de Tabasco, de Chiapas. Yo tengo la información de que es directamente a un palo. Pero imagínate de lo que mueve a nivel nacional, 49 millones a nivel nacional mueve. Desmueve en el 2018. Y a nivel internacional, 46 millones. O sea, vemos nosotros altísimo. Ya 97 millones de personas en un año, vía aérea, es un crecimiento importante que sigo platicando a regresar. ¿Les parece? Regresamos. Continuamos. Bueno, llámenos aquí al estudio, tenemos el 358-1596. Participe con nosotros, diga a sus superiores acerca del programa y aquí escuchamos y atendemos sus llamados. Estamos platicando el tema del transporte aéreo aquí en el país. Es una línea, un sector del sector transporte muy, muy importante. Una rama del sector transporte muy importante. Comentaba antes de entrar al programa, hablando del comercio y lo que ha movido. El año pasado, en el 2018, movieron 910 mil toneladas. Es importante lo que manejan. Y comentábamos hace un ratito, son 77 aeropuertos que hay en el país. En este país nuestro. 64 de ellos son de talla internacional y el resto son vuelos domésticos solo a nivel nacional. Eso es lo que tenemos nosotros como aeropuertos. Un parque de aviones bastante importante, San Cifras, 200, 500 y no sé cuántos aviones más que son los que mueven todas las personas que vuelan vía aérea aquí en el país. Más de 1.450 aeródromos privados con helipuertos que mueven a las personas de este país. Obviamente, con talleres, con empresas que se dedican a esta parte de proveer partes para aeronaves. En fin, es una industria de las más importantes de este país y seguramente seguirá creciendo y ha crecido enormemente en los últimos 25 años. Comentábamos hace un ratito, ¿verdad, Bolívar? Decías. Sí, bueno, que ha sido también fomentada por el comercio y el turismo. Es decir, en las regiones, por ejemplo, turísticas, esta actividad de transporte aéreo genera una venta enorme. Y el comercio, la diversificación del comercio también ha generado el servicio de transporte aéreo notablemente en los últimos tiempos. Y sobre todo porque los espacios aéreos tienen que firmarse convenios con los gobiernos para poder, estas naves mexicanas tengan que pasar por el espacio de Canadá, de Estados Unidos, de acá, de Sudamérica, 52 convenios se han firmado con los gobiernos para que las aeronaves mexicanas pasen por ese lugar. Y un día volaba a Israel, de Roma a Israel y si te vas en línea recta es una hora. Y cuando iba lloviendo el mapa que te ponen en el avión, se dio una vuelta el avión en la línea allá de Israel, enorme, pasó allá por Londres, regresó por acá y cuando hicimos como cuatro horas o más de vuelo a Israel, cuando me entero que no puede pasar por espacios aéreos donde está Jordania, donde están, con los que no se llevan, que no puede pasar, tiene que dar una vuelta enorme para regresar a Israel que es un estado como un municipio de Tabasco y quizás como un alcajoco un poco más grande, el vueltón que da porque no hay convenios con esos países, con esos gobiernos con los cuales no se llevan. Sí, entonces, ahí lo importante del gobierno mexicano cómo ha manejado su política exterior para poder pasar para que las aeronaves mexicanas que van a otra parte del mundo, pasen y le dan que accedan a esos espacios aéreos y el gobierno se ha dedicado a firmar esos convenios para facilitar el transporte aéreo. Es uno de los sectores importantes y las líneas aéreas mexicanas que vuelan a esa parte del mundo son de las pocas con las que tienen acceso sin ninguna reticencia en esos países. Decía algo. Sí, y esa parte tiene razón mueve esta actividad. En el caso de México a nivel nacional también genera el crecimiento de compañías que se dedican a ese tipo de servicio. Yo creo que sí. Hildardo, creo que mira, el desarrollo del transporte en nuestro país va acorde con la dinámica del crecimiento de nuestra economía. Dentro de esta infraestructura de transporte, bueno, el transporte aéreo ha tenido un desempeño que de alguna manera ha quedado en manos de capital privado, nacional o extranjero. Los requisitos que piden de las condiciones que piden de una administración de un gobierno es tener aeropuertos en condiciones. Creo que el Plan Nacional de Infraestructura contempla rehabilitar más de 29 aeropuertos en todo el país. Eso le va a dar una dinámica a las regiones porque de alguna manera todo estaba concentrado en la Ciudad de México. en los tres principales en la Ciudad de México, Guadalajara y Cancún. Cancún y Monterrey. Y Monterrey. Yo aquí lo que ahora de ahí están otros, pero los más importantes son los que te mencionas. Lo que yo sí comentaría, hay muchas cosas pendientes todavía en la actividad aérea. Hay abusos de las líneas aéreas en determinar los tiempos de los usuarios de un día para otro de cancelar retrasos que no se justifican. Cuando llegan muchos hay una sobreventa de boletos que muchas veces llegan y bueno algunas aerolíneas se las sacan diciendo no se preocupe en el próximo vuelo le mandamos pero además le obsequiamos un boleto para que usted lo use cuando quiera. O sea el detalle no es eso hay costos hay costos altos todavía no hay una competitividad o una productividad que se refleje en vuelo son dos o tres líneas que se ha monopolizado todavía es el problema cuando monopolizas controlas y pones precio a tu gusto y que supuestamente te venden a un precio pero en la medida en que vas haciendo la reservación por internet para pasar de un campo a otro a fuerza tienen que tienes que comprar un segmento de lo que te están ofreciendo y te lo van agregando cuando vienes a ver el precio unitario que te manejaban de entrada pues ya se doble y a pesar de esas cosas negativas ha crecido aunque también hay ofertas a veces a veces te ponen ofertas de un precio muy de mil pesos y vas o sea 500 y vas de a 600 y vas entonces son momentos que tienes que comprar a determinada hora de la noche y a determinada día de la semana pero son los hencho toda empresa usa la oferta pero platicado con ciertas personas en pleno tramitología de compra de pronto te sal el precio ofrecido y ya se modificó y ya es otro y entonces hay un hay un ¿por qué te ponen fechas de compra para poder ofertar? eso pero en pleno proceso de compra te lo ajustan entonces como que las líneas todavía las líneas aéreas en nuestro país todavía tienen un manejo un control donde no se respetan reglas de precios reglas de tiempo de horarios y que eso de alguna manera le quita prestigio le quita eficiencia le quita productividad a las empresas aéreas eso es pero si ves tú cuando va a intercontonectar independiente de todas esas cosas que puedan ser de las líneas aéreas revisa los aeropuertos de este país están en las condiciones internacionales yo estoy en algunas partes del planeta y ante el aeropuerto que puedes ver en Italia en Roma es un aeropuerto parecido al que tenemos a quienes otros el aeropuerto de la ciudad de Villermosa cumple las reglas internacionales las normas internacionales de esos 77 aeropuertos del país imagínate 64 son internacionales incluyendo Villermosa entonces significa que cumplen esas reglas te piden estas normas así queremos las pistas así queremos las instalaciones así queremos y tú lo tienes que cumplir si quieres ser parte de esa red de aeropuertos ya de de 77 64 por eso pero ya de 77 aeropuertos 64 de corte internacional significa que está en la tasa a nivel mundial donde en cualquier lugar encuentras un aeropuerto con estas características obviamente hay otros menos porque se usan para conexiones muy internas y se tiene que tener esa seguridad de normas que exigen a nivel internacional sino aerolíneas internacionales sencillamente no llegan no llegan si se tiene que cumplir fíjense que el otro día y vale la pena mencionarlo el otro día me tocó viajar de la ciudad de México a Villermosa no voy a decir el nombre de la aerolínea porque le voy a hacer publicidad negativa negativa y ya no te vas a subir cuando llega se retrasó hora y media el vuelo algo así se retrasó pero lo absurdo de lo absurdo es que se retrasa nos suben al avión y en el proceso en que iba para salir a agarrar pista empieza el capitán diciendo nos retrasamos porque suspendieron la obra de Texcoco empezó a hablar de una manera enloquecido cuando llegó tarde el señor y para justificar que había llegado una hora y tanto una hora y media me echó la culpa a la gasolina llevó a carlar a la gasolina así estamos con nuestras aerolíneas que compiten a nivel internacional me tocó volar de México a Londres en el último aerolíneas de Mexicana de Nación oye hermano quizá el servicio más excelente que ha tenido en atención es como no tienes idea ya el regreso en el último vuelo dejaron el avión abandonado en Londres porque ya no regresé en ese vuelo me dieron otro por Aeroméxico pero excelente el servicio te regalaron un boleto que no regalas pero el saludo pero es es el hecho pero si había ese servicio un excelente y ya no estaba salida la cancelaron ya negó son cosas también que hubo viendo porque cancelan esa línea aérea y en vez en otras intereses políticos intereses de gente que se metió al negocio del transporte aéreo de pronto aparece y esa línea aérea desde un personaje que políticamente es fuerte y terminaron con la mexicana de región pues ya vamos a la recta final del programa llevamos hablando este tema del transporte aéreo que está interesante porque vienen las vacaciones finales y mucha gente sale del estado y del país Bolívar se va a la hermana república de Trescala no hay aeropuerto en Trescala pero bueno vamos por ahí que ya nos quedan tres o cuatro minutos y luego con respecto al tema de hoy yo considero que ya lo dijo el presidente no vamos a ir de lujos de gruces pero si son las condiciones que queremos para el crecimiento económico en México la infraestructura es clave un país que no mantiene que no conserva que no crece en infraestructura es un país que no tiene futuro pues así es que buscamos la infraestructura y nos vemos el próximo martes aquí en su programa que les damos economía hasta el martes y nos vemos en el próximo martes Gracias.